Yo, yo Te muevo con palabras bien guiadas con un ritmo Mierda mejor que esta, eh, amigo el bien quisto Si vosotros lo creéis, ¿por qué no puedo hacerlo? Creerme el mejor y sonreírte en el concierto Os pido la cara y sé lo que estáis pensando Con lo tontito que parece, pues lo está partiendo Manu de FDP, ve a prenderte todas sus letras A ver si lo mejoras o te deja en la culeta Vivo en modo marioneta, igual que el resto del planeta Me cambié los calzones, pero nunca la chaqueta Flirteando con el verbo, tanteando si estoy cuerdo Yo ya sé que no muerdo, pero pico como un cuervo Así que tápate los ojos, no te descuides nunca Puede que este piojo ya esté cavando tu tumba Soy de lo que no hay, hago rap por divertirme Sé que te jode, que te gane apenas sin esforzarme Uno solo busca lupa, hacemos rap por diversión Deja que suelte mi embrujo cuando cante una canción Esta es nuestra juventud, esta es nuestra pasión Pero no desaparece, puta mugre enferma me está consumiendo el cuerpo Le hacen la corbata por si vato sangra el cuello A este tío le falta el cuello, dicen esos por allí Les entiendo, no tienen la vista para ver las sombras de mi mente Gente que hable fue demasiado lejos Hoy mires al espejo pues observo desde dentro Silva, ven a este pasillo oscuro que esconde Toda maldad del imperfecto ser humano Deja de actuar, ante el odio contenido De quien hoy te da la espalda cuando ayer te dio la mano Uno solo busca lupa, hacemos rap por diversión Deja que suelte mi embrujo cuando cante una canción Esta es nuestra juventud, esta es nuestra pasión Solo somos un escalón de la creación Uno solo busca lupa, hacemos rap por diversión Deja que suelte mi embrujo cuando cante una canción Esta es nuestra juventud, esta es nuestra pasión Solo somos un escalón de la creación